Hola banda, como estan? Bienvenidos a un nuevo video, recuerden que estamos en cremas de corazón Si ven que esta muy oscuro es porque se me fundio el foco y no hay luz por el momento Estamos a 15 de septiembre banda Pues todos saben que se festeja todo esto de que nos sentimos super mexicanos Y la mamada y todo el día de hoy, el de mañana todos amanecen sin dinero, crudos, sin esperanzas La verdad a mi se me hace una completa pendejada festejarlo así Pero bueno, yo voy a estar en mi casa, voy a ver el partido de la América, me voy a echar un baño, me voy a dormir Porque pues mañana hay que chambear, mañana esperamos allá para corretear la chuleta, esperemos que nos vaya bien Y bueno, nada, vamos a platicar un poquito de nuestro amado Club América Recuerden banda que ahorita ya va a empezar el partido Dejen su pronóstico para el América contra Morelia Así que yo digo que hoy le metemos 3 al Morelia Creo que se vuelve a reencontrar Oribe con el gol Y por ahí también Henry Martin puede marcar un gol Así que la transmisión va por TDN, por el 501 de Easy Para los que no tengan Easy Pues lamentablemente no lo van a pasar en TV abierta Así que recuerden que América llega hecho a un hospital Hay bastantes jugadores lesionados Obviamente el caso de Jeremy Menés Quien ya está en México, ya está trabajando Pero no va a haber actividad Al menos hasta que inicie el nuevo torneo Tampoco Roger Martínez va a jugar Bruno Valdés sí va a estar en el partido Pero ni Luis Reyes ni Carlos Vargas van a jugar Jorge Sánchez va a ocupar ese lugar por la lateral izquierda También quería platicarles eso que ocurrió con Agustín Federico Marchesin La patada que le dio al juvenil La verdad se me hace una mamada Se me hace algo inaceptable A mí nunca me ha gustado esa superioridad Que sienten algunos del primer equipo De que ven con malos ojos a los chavos Porque vienen empezando Porque no son titulares Porque no tienen los reflectores que tienen los titulares Eso a mí me caga, me purga Y yo creo que a Marchesin mínimo Lo deberían de haber castigado Unos dos o tres partidos por hacer esto Porque es algo antideportivo Yo no veo que el chavo lo haya provocado Sí veo que llega con ímpetu de apelar el balón Pero tampoco es que llegue, que lo empuje, que lo patie La verdad es que Marchesin, reprobable tu actitud Sanción económica Que la verdad para ellos lo que ganan 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos de multa Es un pinche jalón de huevos Porque la verdad es que ganan muchísimo dinero en el Club América Hay que ser muy sinceros Banda, reprochable la actitud de Marchesin Yo lo hubiera dejado en la banca Para que aprendiera a respetar a sus compañeros Para que aprendiera a no sentirse la pinche estrellita Yo creo que ahí la directiva muy mal Y en otros temas banda Todos sabemos que Diego Lainez podría emigrar al fútbol europeo Pero no lo esperen al menos en este año Yo creo que hasta el siguiente Hubo por ahí ofertas de la Roma, del Olympique, del Lyon Entonces no hay una oferta formada por Diego Lainez El América quiere más dinero Y también creo que Diego Lainez debería de esperarse De concretar su carrera aquí con el Club América De ser un referente Y después sí ya buscar ese sueño europeo Porque que vea muchos ejemplos de futbolistas americanistas De futbolistas de Chivas De diferentes equipos que no han tenido regularidad allá en Europa Y yo no quiero que eso le vaya a pasar a Diego Lainez Al final de cuentas él va a tomar la mejor decisión Y pues ya dará a conocer su decisión Su opinión sobre esto de emigrar al fútbol europeo Pero bueno banda Platiquemos de otras cositas Que por ahí he estado Investigando He estado Pues ¿Cómo se dice? Ahí buscándole En las entrañas de la información Que a veces no es certera Que a veces no es muy confiable Pero me dicen banda Algunas fuentes Que a Miguel Herrera se le está acabando el crédito Como director del Club América Si no hace algo importante esta temporada Miguel Herrera Podría ser reemplazado Y no les voy a dar nombres hasta el momento Pero Si les voy a soltar algo Podría ser reemplazado por un joven técnico Que ahora le dieron oportunidad Con otro equipo Pues que con todo respeto No es de una gran categoría Pero pues que es un equipo de primera división Por ahí hizo un buen trabajo Con ciertos licántropos Y pues Club América Podría darle una oportunidad A este joven técnico Pero bueno Si Miguel Herrera No hace algo importante Con este Club América Con este plantel Que le dieron Pues posiblemente Va a ser reemplazado También banda Ya sabemos Que vamos a contra Juárez En la Copa MX Y el partido se va a jugar Aquí en la cancha Del Estadio Azteca Ese partido se tiene que ganar Si O si Y podría haber enfrentamiento En cuartos de final Contra Cruz Azul Y creo que ahí donde nos los topemos Se va a ver Y se van a tragar sus palabras De sentirse Los poderosos De sentirse Ya campeones Se van a encontrar Con una playera amarilla Que eso les asusta A esos cabrones Y van a ver Como van a volver A su realidad Pero bueno banda Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Espero que te haya gustado Deja tu like Comenta Comparte Ven a seguir A todas mis redes sociales Al Instagram Al Twitter Al grupo del Whatsapp Para que estés Muy muy bien informado De todo lo que pasa Con nuestro amado Club América Por favor Revienten ese botón de like Necesitamos 300 500 Los que sean Para que podamos Seguir creciendo Como un canal Ya vamos a llegar A los 4.500 Suscriptores Este video Pues espero Te haya gustado Ahorita Voy a subir Un video más Con toda la información Para los próximos Refuerzos Una lista Muy detallada Muy Realista De ciertos jugadores Que están Siendo buscados Por el Club América Así que deja tu like Comparte con toda esa banda No olvides de suscribirte Y de activar la campanita Yo soy Daniel Morales Recuerden Pásensela muy bien Échenle ganitas a la vida Ustedes son grandes América es grande Y este canal Va para grande Los quiero mucho Y los estimo